de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula Ustedes han visto, ustedes han visto, pues su derecho, si no han visto o no lo han visto los capítulos de Presidente Studios Yo vi el primero Y les gustó, les gustó, ustedes no se fijaron en nada Pero algo específico No, digo yo, digo yo, que les gustó, que no les gustó, cuéntenme, que yo les voy a decir que a mi no me gustó Ah, ok, a ti no te gustó algo, mire, en mi caso, a mi me gustó el tema de que están yendo a pueblo la interacción que hay, el talento que tienen los jóvenes, que son diferentes ritmos eso me gustó, porque ahora nosotros nos estamos concentrando mucho en la parte urbana me gustó que hay jóvenes que además de ser tan jóvenes, se interesan por la parte tropical y que eso es muy bueno, y lo veo como una oportunidad para esas personas que veían el sueño de ser artista lejos, entonces lo veo como eso como una oportunidad, y que muchas personas que tienen mucho talento van a tener ese empujoncito para quizás seguir creciendo y seguir creyendo en el arte y en la música y en una música bonita, con un buen contenido, con una letra bonita es por ahí que yo me voy Richard, ¿qué te ha gustado de Presidente Estudio? No, si has tenido la oportunidad de verlo No lo he visto Bueno, sí, las dos últimas semanas tú has estado fuera de la ciudad y no has podido conectarte Lo que sí me parece una gran plataforma, entiendo que los que están deben aprovecharlo, recordarles que no siempre el que gana es el mejor y no que el que siempre gana como el que más lejos llega los reality shows así lo han demostrado todos tienen la gran oportunidad de convertirse en esa nueva estrella que bueno que una marca como esta está, diríamos, dando la oportunidad de convertir a un artista en todo el sentido de la palabra desde el conocimiento de la, diríamos, de la música hasta el conocimiento de la industria o del negocio o sea, como que lo están asesorando y eso es muy importante porque a veces estos chicos de la noche a la mañana pueden convertirse en un fenómeno y no tener conocimientos básicos de cómo actuar, de cómo manejarse y qué bueno que esta plataforma le está permitiendo nacer, gatear caminar al paso crecer, hasta correr entonces es muy importante que existan más realities yo, lo mismo que decimos en serio, Moise y así que tú estás de seco mira, ustedes me van a decir que yo soy hater vamos a ver, que no te digas ustedes me van a decir que yo soy hater y de verdad eres hater no, no, no amiga lo que pasa es que yo simplemente digo lo que pienso te voy a decir una cosa no, hay dos cosas no, yo digo lo que pienso y por eso y por eso yo creo que nadie me puede juzgar ni nada y yo te voy a decir una cosa y yo estoy consciente o me amas o me odias y qué bueno que no tengo término medio y no soy gris como muchas presentadoras gris gris entonces, sí, yo prefiero blanco o negro no me importa o negro y rojo también que me gusta mucho y azul rollo como el Liseis eso, Liseis pero Nelfo no aprende tú tú sabes que yo estaba viendo Presidente Estudio vi el capítulo 1 que estoy quillada porque hubo uno de los concursantes que yo me voy a comunicar con él a Luis Fortuna que yo estaba con Dayan él apechado porque yo no entendí por qué lo sacaron muy bueno él mira pero yo no entiendo por qué lo sacaron pero lo que a mí me quillo de Nelfa 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 se cree ella estaba en los pueblos en un pueblo creo que en San Juan de la Maguana yo era bien San Juan mi amor con brillo con un vestido de brillo con unos tacos ¿qué es eso? ¿qué es eso? mi amor tú estás en el interior del país tú tienes una compañera que es TV en Presidente Estudio que tiene moñito que tiene la barriguita afuera un pantalón chulo mi amor tú no estás en el Jaragua tú estás en una presentación de una patronal de Presidente Estudio donde tú tienes que ir chula fresca cómoda para tu animación Nelfa eso no me lo esperaba de verdad yo no lo entendí esa vaina ¿qué? con vestido de brillo como que ella estaba en el salón la fiesta del hotel Jaragua en Presidente Estudio mamita que tú estabas pero ella quería brillar ese tubi no el vestuario ella quería brillar y brilló el vestuario de Nelfa no siempre está en el bochinche sí ella siempre está en el bochinche pero es que ella no nos ayuda y no me ayuda a mí porque está lengua viperina mía Kenny como ella se pone un vestido de brillo y va a seguir Kenny con el tema del vestido de brillo pero que entonces yo pensé ese fue el primer programa pero yo estoy esperando el segundo digo bueno pero quizás no le dieron el código de vestimenta y vaina ¡merda! la segunda y van dos igualitas con vestido con brillo con el pelo suelto mi amor tú una cola busca asesoría porque Presidente Estudio jóvenes chulería hay una diversidad de género Nelfa si no me ayudó ¿cómo que yo te quiero ayudar pero tú no me dejas? yo voy a dar mi opinión voy a dar mi opinión porque Kenny yo ahora quiero ayudar pero ella no me deja ahora tú estás ayudando mi amor pero es que no va bien diría a ella no me ayudes no me ayudes no va bien no va bien Nelfa no va bien porque Nierkina ponte jean ponte tenis manito era una patronal pero la patronal en los pueblos ¿cómo tú te vas a subir a una tarima con vestido de brillo? no Kenny yo creo yo no lo veo mal no lo veo mal no ustedes me quieren llevar la contrata pero yo lo respeto yo lo respeto yo lo respeto lo que pasa es que yo no la vi es Presidente Estudio comodidad juventud chulería porque Dios mío hasta los mismos hasta los mismos ¿cómo se llama? concursantes tú le veías la diversidad la main y el estilo vestido de brillo ¿en serio? tú has pensado a mí no es una patronal si era de noche era de noche era de noche era de noche en un pueblo sabe hermosa que yo la veo muy bien ella estaba muy hermosa presidente Estudio es el criálito del presidente Estudio es juventud es chulería bueno si la gente de Presidente Estudio no le dicen cómo tiene que ir vestida es que yo sigo pensando esto este asunto es que no la pega es que no la pega espérate 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 y qué y Richard Richard como que qué debate estamos hablando del presidente no no que ni pero yo que no la pega que no la pega no la pega pero no esto fue hace como tres meses que no ellos están en eso fue hace como tres meses no pero es que yo voy a decir algo a Jenny manito pero hoy estamos primero cuando hablamos de Nelva ¿cuándo hablamos de Nelva? ¿cuándo hablamos de Nelva? ¿cuándo te dice cuentas? ¿cuándo te dice cuentas? no Kenny lo que yo digo es que si tú le dices a Nelva ven espléndida te quiero ver fabulosa te quiero que sé yo qué viene Nelva a brillar y le molesta a Kenny que Nelva a brillar ¿y ahora? que Kenny no se quille que Kenny no se quille cuando la embosquen otra vez que ay que astucio a mí nadie me va a emboscar porque yo soy una mujer de carácter y Nelva y Nelva no la pegó no me importa porque yo pero no la pegó para mí no la pegó para mí ella estaba muy bien porque a mí me gustó la verdad Nelva Nelva no la pegó ella no saluda pero ella bien ah tuve 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 no no pero eso son otras cosas pero ni a mí que soy tu amiguito me saludó a nadie ella no saluda a nadie o sea ella no me saluda a mí pero ella se veía hermosa lo que sí a mí no me gustó fue que este fin de semana yo la vi con un traje que parecía Aladino ah tuve ay soy yo y soy yo y soy yo no estás ayudando no no espérense él está diciendo que está ella no la pegó el presidente estudia ella no la pegó no me gustó eso parecía Aladino pero después fuera de ahí yo la encuentro muy bien de verdad Nelva sigue hacia Miss en serio en serio llámame a Luis Fortuna oye yo me quiero comunicar voy a darle unos minuticos mira es uno de los concursantes uno de los concursantes que sacaron pero que yo no entiendo por qué sacaron el de los músculos porque Dayan exacto porque Dayan el apechado estaba vuelto loco ojalá yo me pasó banda de una vez ojalá tal vez se pega buenas buenas Luis Luis te estamos llamando de programa La Fórmula Radio ¿cómo estás? muy bien muy bien un placer saludo a todos espero que estén súper súper bien gracias mi amor mira tú sabes que estamos comunicándote un minuto contigo porque fuiste uno de los participantes de Presidente Estudios justamente el pasado sábado vimos tu salida ¿cómo te cayó esa salida de Presidente Estudios? porque Dayan el apechado se apechó contigo pero no pudo no logró salvarte honestamente si hablamos a sinceridad y honestidad me caí un poquito fuerte tú sabes porque uno entra con una mentalidad de seguir y seguir y seguir pero a veces también uno entra en este estilo de competencia y de show y sabes que a lo mejor uno no es lo que están buscando pero sí salí sumamente agradecido por la oportunidad porque tampoco uno puede ser ingrato y sentirse ofendido ya que te están brindando una oportunidad por más sacrificio que uno tome para llegar allá y ser parte del programa es una oportunidad que se nos brinda y muchas personas mira ahora yo estoy hablando con ustedes que para mí es sumamente me siento sumamente agradecido porque son oportunidades que crecen y quién sabe lo que nace después de esa salida una de las cosas que más disfrutaste de Presidente Estudios este recorrido por los pueblos y tú que incluso quiero resaltar que él vive en los Estados Unidos como fue para ti sí sí para mí para mí fue espectacular de verdad empezando de conocer personas las cuales están viviendo tu mismo sueño están atrás de la misma meta no es fácil porque tú puedes conocer un millón de personas pero cuántas personas por ejemplo ustedes que están en la locución y están en en el trabajo de la Miria cuántas personas ustedes ven diario con los mismos ideales para mí eso fue lo primero fue eso después la oportunidad de poder compartir con Arcángel con su manager personas grandes ya sumayas de cine y personas de ese ámbito cual uno siempre va los productores Nico Furio la oportunidad de conocer personas y luego que se nos brinde a diferentes pueblos a mí me tocó en Javier San Juan correcto donde nunca había ido yo soy yo nací en Santiago yo soy santiaguero pero nunca había ido a Javier San Juan que era enamorado el que no ha ido a Javier San Juan se está haciendo de maravillas y me encantó a propósito de toda esa bonita experiencia que has vivido para ti tu mayor aprendizaje durante estas semanas quizás meses que estuviste dentro de la plataforma de Presidente Estudios o de Realty que para mí cual fue disculpe tu mayor aprendizaje mi mayor aprendizaje es que que otras personas están viendo en ti lo que a lo mejor muchos cercanos se hacen lo ciego no que no lo ven no no lo ven no lo ven si lo ven se hacen lo ciego nosotros exactamente nosotros lamentablemente que está en el mundo de ser artista de ser de estar en la televisión de tener un sueño lamentablemente a veces nos rodeamos de personas que creemos que si no apoyan hasta que de verdad se necesite el apoyo eso fue con dolor y yo aprendí no exactamente sí sí porque siempre va a doler uno dice que no yo puedo venir y ser hipócrita y decir que no no me duele te dolió te quillate pero no sé que ya porque uno dice coño de 30 mil personas 20 mil personas cogen 3 mil de 3 mil cogen 100 de 100 cogen 50 y yo soy uno de ellos y honestamente yo sí creo que debe pasar pero no pasé entonces yo sí considero yo sí considero que tengo que tengo algo que ofrecer que a lo mejor y no quitándole mérito a todos porque yo sí considero que en esta competencia para el gusto de los colores pero estaba lleno o sea rebosado de talento rebosado de talento no de verdad quizás ahora después de vivir esta experiencia cuáles son los próximos pasos quieres seguir afianzándote en la música nuevos proyectos yo sé que conociste personas muy importantes de la industria cuéntame sobre eso claro claro no no ahora es que la batalla empieza por ejemplo yo tengo yo he tirado yo he lanzado cuando tú eres un artista independiente el que está en la música sabe lo complicado que es lo complicado que es monetariamente porque no es fácil cuando tú tienes que gastar mil dos mil te engañan yo he tenido mala experiencia yo no voy a hablar no voy a mencionar nombres pero personas conocidas las cuales yo he mandado dinero para promocionar un tema vamos a suponer en Miami y te lo cogen y le mandé no le mandé 20 mil dólares mira ahí toda esta historia corta yo mandé 20 mil dólares para promocionar un solo tema oye ay Dios mío cuando no se empieza a dar cuenta cuando sí 20 mil dólares el sacrificio está cogiendo el prestado pero claro porque no me puedo ponerle que no que yo soy el que no yo no soy grico yo me fajo para mi sueño y tú se lo entrega una persona en la mano de confianza porque el que está en la música sabe que hay que tener cuidado a quien tú le entregas tu dinero y tu confianza por vía de familia lo entregué me robaron el dinero y ahí es que empieza las personas ese mira a ese ese artista que no se pega lo que sucede es que la persona no ve el trabajo que se está haciendo y a veces que han engañado a sus artistas hay miles hay cientos de artistas que no hay el talento es que uno no a veces no tenemos la oportunidad de que no vean a veces uno dice coño me pongo entonces a hacer una estupidez para para buscarse a la gente viral como yo me puse a ver el programa desde temprano me puse a ver el programa desde temprano y me puse y escuché por ejemplo cuando ustedes hablaron de la persona de que ahora se está haciendo mirar no por el trabajo que había hecho por dos frases y eso es lo que la gente está consumiendo entonces es frustrante frustrante porque te dicen mierda uno se pone a hacer música buena internacional tú tienes look tú trabajas en tu físico tú esto tú lo otro si tienes músculo y como que la gente espera un escándalo entonces no caerá ahí no es fácil bueno mira pero antes de irnos que fue lo que no te gustó de presidente de estudio tú lo puedes decir porque total ya tú estás fuera tú lo puedes decir vámonos por último vámonos con esa vámonos no a mí honestamente lo único que no me gustó fue que yo no pasé de verdad pero fuera de eso pero fuera de eso pero fuera de eso un chimesito dan un chimesito no de verdad de verdad no hay chisme de verdad no hay chisme yo considero por lo menos conmigo a mí me trataron de maravilla siempre me traté como un artista ya más en el caso en el caso mío me sentí más como un artista realizado que uno que estaba empezando a lo mejor por mi comportamiento ok ya por último a quién te le tiraste allá en el presidente estudio tú conociste mucho artista importante Dayan Gabriel creo que Jessy Terrero andaba por ahí a quién te le tiraste a quién le quitaste el número dame algo no mira por ejemplo con los muchachos los productores que yo conocí conmigo intercambié el número los muchachos cosas de pero yo soy muy yo soy muy cuidadoso en cuanto se trata de agobiar a la persona lo mejor es un error que yo tengo porque a veces hay que lamber un poquito para uno lograr sus metas definitivamente yo soy muy cuidadoso para pedir favores cosas así tú entiendes porque no es fácil hay miles que están haciendo lo mismo mi amor toda la suerte del mundo gracias por recibirme la llamada José tu teléfono desde temprano y nada vamos a seguir y vamos a ver quién será quién es el favorito para ganar presidente estudio quién tú crees tiene tu favorito quién tú crees mi favorito no hay mucho hay mucho hay mucho bueno pero yo no puedo decir ay no tú eres muy mareador por eso eres muy mareador está bueno que te sacamos en breve regresamos con la fórmula